El lavadero El lavadero La tina La ducha Y el Toilet Toilet Eso es todo Y ahora si prendí unas cuantas luces La escalera A la pelota esa Aquí está El famoso closet Y lo bonito es que se prende Y se apaga Solito Con todo Y caja fuerte Este secretito lo prendí ahorita Voy a aplastar Aquí y aquí Y voy a poner close Y mira lo que pasa Eléctrico Papá Jejejeje Adiós Voy a utilizar la escalera al frente Por favor Utilice la escalera trasera Para volver al piso bajo Eléctrico 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 Plus Eléctrico Eléctrico Si Miren, el cielo parece una de las primeras mentiras. Muy bien, esta es una mujer. Aquí anda. Sí, me encanta. Vamos a ver. Mandulera. Mandulera. Esto es dentro del hotel. Si, nos vamos a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Aquí hay una mirada muñeca. Aquí hay una mirada, Aquí hay una mirada, Aquí hay una mirada. ¡Gracias! 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 ¡Ya me voy a ir! ¡Estoy cantando! ¡Oh! ¡Estoy diciendo! ¡Muchas, listen,átimo! ¡Yay! ¡Yay! ¡AguantaБes! ¡Esperate, AMIGUELMENTE! ¡AguantaBes! ¡AguantaBes! ¡Esperate, AMIGUELMENTE! ¡Exacto! ¡AguantaBes! ¡Gracias, niños! ¡AguantaBes! You can kiss me! Muchísimas gracias. Just to see what happens here And me forget there Sí, es el César Palace Forum, pero es lo que dice el Centro Comercial del César Palace Hotel. 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 El Centro Comercial del César Palace Hotel.